El Black Metal es el estereotipo de videoclips ridículos. Aquí lo tenemos. Así que nada, disfrutad. Call of the Winter Moon. Aquí el grupo Immortal, ¿eh? ¡Ojo! Vamos a ver videoclips que iban en serio. Videoclips que iban en serio. Y ya una cosa es que estén grabados con los medios de la época. Que eso ya es otro tema. Sino videoclips que iban en serio cuando los sacaron, ¿vale? Claro, estos son los 90. En fin, las cámaras daban para lo que daban. Me ha parecido propio empezar con Immortal. Porque este es el videoclip mítico de los que es más ridículo del metal. Que es básicamente... Es que... Básicamente es... Black Metaleros disfrazados poniendo caras. Musicalmente, no sé cómo valorar esta pieza. Es básicamente ellos por los bosques y ya está. Mira que le he dado oportunidades al Black Metal, pero no puedo. Como de cosplay, rolero, cutre. Amigos, había gente que esto en los 90 se lo tomaban en serio. Había gente que esto lo veía y decía, este es mi rollo. En fin, ¿qué os parece, eh? Precioso. Me parece maravilloso. Vamos a ver los comentarios de YouTube porque, claro, es que esto también es maravilloso. Dice, por primera vez los biólogos y los fotógrafos han podido capturar a los Black Metaleros en su hábitat natural. Dice, mis padres. Está muy bien que vaya a haber ruinas antiguas. Es muy apasionado sobre la historia. Y dice, mis colegas y yo, esto. Dice, ya nadie hace estos vídeos de nuevo. Vamos a ir alternando metal con cositas que me vais pasando. Bueno, claro, volvemos al Black Metal. Volvemos al Black Metal, amigos. La canción es Lilith's Embrace. Estos son míticos del Black Metal, eh. He decidido empezar con Black Metal porque era lo mítico que es que era tan ridículo. Hasta aquí dices, bueno, una historia de vampiros, amigos. Qué uso del montaje, eh. Es increíble. Lo mejor de esto es que es muy difícil entender la letra. Entonces dices, me tendré que guiar por lo que hacéis. Me flipa que se está colocando el pelo todo el rato para salir ante la cámara. O sea, yo intuyo que solo han hecho una toma de esto. Pero este vídeo es mítico del Black Metal, eh. Dicen, graba esto delante de la cámara y no te sentirías ridículo. Es que que vayan en serio. El grupo es Ancient, el videoclip es Lilith's Embrace. Es que, ojo, que es que van en serio. Atención, os habéis perdido esto. Tenéis que verlo otra vez. Precioso. Precioso documento. Lo bueno además es que no hace falta saber tocar. Una mujer bailando aquí. Este que parece Buckethead. ¿En qué momento decidieron que era una buena idea? Ojo, sí, sí, os vais a... Después de esto os vais a querer sacar los ojos, eh. Pero, a ver, la idea es que sean grupos conocidos, ¿vale? No vale aquí, no. Es que mi primo grabó un videoclip muy cutre. Bueno, es que yo no aguanto una canción entera así. Es que me duele la cabeza, o sea. Bueno, muy bien por los Black Metaleros. En fin, qué horrible. Vamos con más vídeos, ¿vale? Ya os digo que he intentado poner de todos los géneros porque si no estaríamos aquí solo haciendo Black Metal y no... No sé quiénes son, pero conocidos no son nada, desde luego. Ojo a este vídeo. ¿De qué año estamos hablando? Videoclip mítico, ¿eh? Pero es que, fíjate, yo lo recuerdo como uno... Yo recuerdo ver esto de adolescente y pensar, esto es... Me da asco lo casposo que es esto. A ver, grupo de colegotes entra en el local de Striptease. Los poetas de la sensibilidad. Y entonces, aquí hay un señor... Es que esto es un momento tan cutre. Aquí hay un señor tan tranquilamente... Irene Montero no aprueba esto. Aquí hay un señor tan tranquilamente que después de currar está viendo... Bueno, pues una chica bailar y aparecen estos imbéciles y le dicen, tú, pues te vas de aquí clavando la navaja. Ya hay que ser... Ya tienes que tener una imagen de ti mismo de esto es lo que mola, esto es ser machote. ¿Sabes? Directamente esto es ser imbécil. Le dicen, tú, fuera. Y ya está. Chicas bailando. No tiene más. No tiene más. Ya está. El videoclip no tiene más. Pero es que ese momento principal... A mí me gustaría... Iniciar una campaña en internet que es a favor de que el señor del bigote pueda volver al local y que le den... Que le inviten a ver por lo menos un baile gratis. Porque es que le han echado unos kinkis. Yo quiero ver como el señor del bigote pide los reclamaciones. Total. En plan, oye, no tenéis guardias en tu... Dice, encima los Maldi eran feos, feos. No has visto esto. Queda una cosa ahora que os voy a enseñar. Una cosa. Vale. Ojo. ¿Sabéis que este es de mis grupos favoritos? Rhapsody lo petó muchísimo a finales de los 90 y a principios de los 2000 con historias de fantasía haciendo power metal super épico, sinfónico y contando historias de fantasía. La cosa es que ellos se vestían de fantasía siendo un poco el roleplay cutre. Es como ir a una convención de rol mal. Los efectos, claro, son de los 2000 que, en fin, ya eran cutres para entonces. Estos efectos ya eran cutres para entonces. Pero claro, que salgan ellos con spas es muy cutre. Es muy cutre. Pero es que además meten a una quinta persona. Este es el teclista. Este era el primer bajista, el cantante, el batería. Y meten a una tía que no tiene nada que ver con el grupo. ¿Vale? Esta no... No, no. Vale. Uy, espera, a ver si me van a hacer sudar Twitch. No, no puedo. Bueno. Ojo a los efectos, ¿eh? Si sale en YouTube no hay problema, ¿eh? Básicamente son efectos cutres. Es ellos tocando el castillo de Novorstein. O sea, el castillo de Novorstein porque sí, de fondo. Que le caen bombas. Ellos tocando en Irak, debe ser. Y luego en un croma cutre con amaneceres de fondo. Pero a mí la música me flipa. Pero es que los videoclips y durante todo el videoclip pues son ellos meneando espadas y una tía meneando espadas y ya está. O sea que, en fin, absurdísimo. Ojo que ya os digo que The Rhapsody luego vemos los que me han pasado por aquí. Pero The Rhapsody Rhapsody tocando en Kiev. Están enfrente de un croma, ¿no? No, no, es todo un croma súper cutre. Pero creo que no es el peor videoclip de... Bueno, este, yo me acuerdo este vídeo. Este vídeo ¿os acordáis de los que... ¿os acordáis de los fondos de vídeo del Windows Media Player? Ah, 10 horas de Windows Media Player. Maravilloso. Hace... Con el Windows XP y el Windows... Venía con el Windows XP el del 2000 venía un reproductor de vídeo que el ecualizador le podías poner estos efectos. Entonces tú escuchabas música y esto estaba de fondo. Un ecualizador haciendo estas locuras. Si eras epiléptico y te gustaba el riesgo maravilloso. Te ponías música electrónica el Windows Media Player y a disfrutar. Ahora quiero que veamos este vídeo de Heavenly un grupo de power metal francés. ¿Vale? Bastante conocido. El grupo Si te mola el power Heavenly está conocidillo. Atención, eh. Disfrutad de... ¿Esta canción de cuándo es? Espérate, vamos a buscarla porque... 2014. No, 2009. Vale. Esto es como de hace 10 años. Hace 10 años ya había habido clips que estaban bien, eh. Cabellos largos e ideas cortas. Ni lo he visto. Programa de edición por primera vez. De repente... Diseño gráfico es mi pasión. De repente una... una tía bailando porque... La canción está guay, ¿no? Pero... Todo efecto súper cutres. Yo... Bueno, un día hablaremos también de los... De los lyric videos cutres que hay por ahí. Pero esto yo me imagino que... Dicen, no, oye, es que mi sobrino está empezando a hacer... A mi sobrino le gusta la edición. A mi sobrino de 12 años le gusta la edición. ¿Quieres que te haga el videoclip? Y esto es claramente que se ha bajado porque si os fijáis esto, el borde de esto, esto es que se ha bajado el vídeo que era con un croma verde y le ha quitado el efecto y ya está. Ah, está perdido en los ojos de la chica que baila. Si, el sol está muy bien, pero... ¿Por qué se está quitando la ropa? Pues, ¿por qué no? Porque hace calor. Constantes referencias a Queen. Sí, total. Vamos con Gorpignani. Mira este videoclip, eh. Mira que Gorpignani lo... Esto era antes de que lo petase. Y en el momento no nos va a tirar un obús total. Vale, videoclip grabado en Finlandia, ¿vale? Esto es... Gente cortando árboles. Finlandia, potencia maderera. De repente, pues viene aquí el grupo que está tocando alegremente y dice no estamos contentos con eso. El grupo que vive en Finlandia y se va de saunas y las saunas están hechas de madera y bien que les gusta la madera, eh. A ver, este tiene un mensaje ecologista en el fondo. Dice Blacosca, casi que prefiero a los del bosque talando que a los del videoclip de la chica desnudándose porque sí. Anda que no hay videoclips de tías desnudándose porque sí, sí, es que es absurdo. Sí, sí, totalmente. Este al menos tiene una trama ecologista que es básicamente que el grupo todo esto a nivel... A nivel... A ver, esto es... La calidad del vídeo era mala para entonces, ¿eh? El grupo decide stalkear a los trabajadores de una maderera y les hacen vudú y lo ma... El videoclip es gracioso, pero no está mal esto. Luego, ocupa su casa. O sea, mata a una persona, ocupa su casa. Una persona que está haciendo su trabajo. O sea, no bloquea a la empresa, decide matar al empleado de una maderera. Así que bueno, en fin, este videoclip fomentando tomarte la justicia por tu mano y... A ver, yo entiendo que es un mensaje ecológico y guay, ¿no? Pero... Ojo a este videoclip. A ver, el videoclip original de Hearts on Fire era con un croma súper cutre y salen ellos... Esto es muy de los 2000. Los 2000 tenían mucho videoclip... Mirad. Los 2000 tenían muchísimo videoclip que era con fondos cutres. Con fondo de 3D cutre cutre. Esto es muy de los 2000. Oye, que ojo, que entonces flipábamos con esto, ¿eh? Cutres es como un croma e intentar pasarte al mundo del 3D pero mal. Vamos, esto es muy habitual, ¿eh? Si veis el... el In The End de Linkin Park es lo mismo. Es un 3D cutrísimo. Míralo, justo, Vicky no lo acaba de comentar. Este 3D súper cutre. Esa estética no metal, muy bien. nunca entendí por qué se abrochaba el botón solo este botón de la camisa. Bueno, en fin, 3D muy cutre. Vale, pues Hammerfall decidió y va a regrabar el videoclip de Hearts on Fire. No sé con qué motivo, supongo que... Esto estamos hablando 2007, creo. Y deciden grabarse, supongo que es para fomentar este deporte. Básicamente es una competición de curling en la que se enfrentan chicos contra chicas. Y es que es cutre. Esto es 2007, súper cutre. Algún día tenemos que hacer videoclips buenos y originales. Prefiero metaleros jugando al curling. No, no, hombre, sí, sí. ¿La canción va de gente jugando al curling? No. ¿Va de cómo les pegar una paliza jugando al curling? Tampoco. Y al final todos están amigos bailando. Coge la guitarra sin tocar bien. Bueno, en fin, esto es cutrísimo. Esto es como si un grupo de colegas dicen, vamos a un grupo de colegas de un instituto. Claro, una competición de cocina tendría más sentido con Hearts on Fire, desde luego. Ya no me explico cómo el curling es una disciplina olímpica. ¿Qué les hace creer que una competición de curling es interesante para un vídeo? Es que, a ver, en Suecia es interesante el curling, pero es que los suecos no saben una cosa. Que curling fuera no... Es un coñazo. O sea, es que no... También volvemos a los 90 con uno de los mejores grupos de heavy metal de Estados Unidos. Pero volvemos a los flipados con las espadas. Aquí Virgin Steel, Perfect Mansion, quemando una espada en el salón de su casa. Oye, esa espada es como la de Cloud en el Final Fantasy. Es como enorme, ¿no? Disfrutad, ¿eh? Chupa de cuero sin camiseta. Esto debe dar un calor. Está como grabado en el parque de su casa y es que... Espada es 100% real, no fake. Este cantante es buenísimo. Cantan en el primer disco de Fantasia. Es como intentar grabar algo épico imágenes sin sentido. Es que, por favor. A ver, son nueve minutazos de pura mágica. Ojo, ojo, ojo. Ojo. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. en la habitación que se ha montado para jugar dragones y mazmorras con sus colegas. A ver los comentarios. Desactivados, vaya. Es que esto, ¿cómo pueden ir en serio? Es que incluso en la época con la guitarra sin enchufar a ningún ampli, es que... Me encantan estos videoclips en los que la gente se recoge el pelo. Mira, ahí, muy bien. La persona no sabe comunicarse verbalmente, pero sí con las cuerdas en el frente del mar. Transiciones Movie Maker. Quisiera tener esa autoestima, ¿verdad? De decir, esto va a quedar bien. Y estos efectos... Es que... Por favor, es que es terrible. Es que esto... A mí me duele ver este videoclip, porque Virgin Steam me gusta mucho, ¿eh? Bueno, vamos con más Black Metal. Este también es muy meme. The Black Satan. The Satan of Hell. Los comentarios. Me gustaría tener amigos que estén metidos en el Black Metal para poder ir al bosque como hacen estos chicos. Los niños jugando alegremente en la nieve. Me encanta. Este es el mejor videoclip de... 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 Black Metal. Teniendo en cuenta Call of the Wintermoon de Immortal, ¿no? Dice... América tiene criaturas míticas muy extrañas en sus bosques. Ojo, es que no habéis apreciado esto lo suficiente. Por favor, tenéis que verlo. Mirad cómo anda este. Qué encorvados se ponen. Tienen un problema de borroides. Pero esto está hecho de cachondeo. No lo sé. No lo sé. Tú imagínate también, eres adolescente, vas a una fiesta y te dicen oye, tú tocabas en un grupo. Sí, mira, ha grabado un videoclip. Míralo. Y pones esto. Es que... A ver, yo entiendo que van de coña. O sea, yo entiendo que es que esto no puede ir. Dios, qué malo. Está golpeando la nieve. Es un tío muy chungo. Y está cogiendo palos y se le ha caído uno y le tiran bolas de nieve y hacen cruces invertidas. Enfadados. Son como enanitos enfadados. Básicamente dicen, oye, vamos a pasar una mañana cerca del instituto haciendo el imbécil y de paso grabamos el videoclip. Y dicen, vale, ok, ya está. Bueno, este videoclip también he de decir, a mí la canción me gusta mucho pero el videoclip es súper cutre. En primer lugar porque el videoclip ocurre dentro de la boca de Michael Kiske. Pero es como, no sabemos qué grabar. Bueno, pues vamos a hacer el idiota en una fábrica abandonada y vamos a salir tocando con un croma. Es que no tiene ningún sentido. Es uno de mis temas favoritos. Si tuviese que elegir diez temas de mi vida estaría este. No tiene ningún sentido. O sea, este videoclip yo siempre he dicho, pero ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué grabáis? Pero esto lo emitían sin parar en la televisión, claro. Y de repente pasan a estar en directo y están haciéndolo idiota mientras aquí tocan el solo guitarra. En su propio canal de YouTube decidió hacer su unofficial video sobre su canción. Mientras busco el siguiente. Un videoclip de Sonsa Fagirra que transcurre en una fábrica abandonada. Hay muchísimos videoclips de metal que es una fábrica abandonada y en muchos videoclips una chica es perseguida por algo que no se sabe lo que es. Es verdad, en el videoclip de Halloween pasan la aspiradora por el desierto. Bueno, pues Devin Stonset que es un genio del progressive metal decidió subir este vídeo hace diez años. A ver, también os diré que a mí no me gusta King Diamond. No me gusta. King Diamond ni en solitario ni en... es que... ni en... ¿Cómo se llama? Que no me gusta. Que no me gusta. Es que no soporto su voz. A mí cuando me decían tienes que escuchar King Diamond o Merciful Fate y yo... y escuchaba esto decía es que... lo siento pero no. Es que no aguanto esa voz. Encantamiento creativo llamaradas y espadas. Vale. Videoclip de Doro de hace unos diez años. ¿Vale? Yo creo, honestamente, que he grabado con el móvil. Y esta canción, por cierto, está muy bien y en directo la tocan un poco más rápida. La tocan más acelerada y mola bastante. Mola mucho esta canción, eh. Es como... Venga, vamos a... Vamos a salir a dar una vuelta fuera del estudio. Te grabo con el móvil y hacemos un videoclip. Sí, pedazo de artista pero el que... Que, por cierto, vimos que hizo como una versión así dense hace poco. O pon escenas de en directo solo pero no grabes esto. La canción está muy bien. Pon escenas de en directo muy bien. Pero es que... Esto es cutrísimo, tío. No está mal pero esta canción ¿de cuándo es? Es que ya... Ya esto es de la época en la que la gente hacía videoclips buenos, eh. Buenardos. Graban en la calle como un grupo de rap que está empezando, ¿sabes? Tiene cara total de no quiero estar aquí. Total. A mí... Ya te... A mí me parece de la época en la que los raperos intentaban triunfar en YouTube. Podemos ver videoclips de aquí, eh. También, sí, sí. O sea... Bueno, otro videoclip y ya con esto este es el último que yo tengo voy a ver los que me habéis puesto. Hubo un momento hubo unos años en... Esto que vais a ver hubo unos años en los que se consideraba sexy. Esto que vais a ver, eh. Una mujer sale en una... Y este videoclip que salían sin... sin... sin vestirse los keys como suelen ser, eh. Fíjate qué estilazo llevan esas botas. Ojo, eh. Mujeres limpiando la ropa en alcantarillas de la calle. Calaveras por la calle. Es un mundo apocalíptico, creo. Creo que es... Rollo Mad Max lo que están intentando hacer. Que en un mundo Mad Max tú te encuentras a esto y ¿qué haces? Yo disparo. Yo, en un mundo apocalíptico, me encuentro estos pavos y les prendo fuego. Y sí, dice vamos a poner los pantalones que más marquen. Ojo que esto en un momento de la historia se consideraba que esto era música para seducir, eh. Ayer vi una película en que un personaje baila esta canción. Si es que la canción es, bueno, hard rock, está bien. Pero mira, 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 mira. El bailecito además. Mira, mira. Y esto es que ya en los 80, eh. Ya en los 80 yo tengo un grupo. Que yo sea el del grupo y les digo a los del grupo oye chicos estoy planeando un videoclip y se me ha ocurrido este argumento. Nosotros vamos andando por la calle o nosotros estamos tocando y vienen chicas a adorarnos y a sobarnos porque estamos buenísimos. O sea, yo me reiría en su cara. Diría tan mal de ego vas o vas muy sobrado o vas muy sobrado que te crees que esto podría pasar o vas muy, muy escasito de ego que quieres montar esta ficción. ¿Sabes? Podría darse la situación también que venga el productor y diga oye, tenemos que hacer un videoclip para el grupo y en este videoclip va a haber una chica devorándote y yo le diría no. No. Porque no necesito no necesito mostrar al mundo oye, que estoy buenísimo. Es que dice esto era lo normal en mi juventud. Ya, pero es que sigue pasando. Y ya no te hablo del reggaetón que tal. Te estoy hablando de grupos de rock y de metal que publican videoclips a día de hoy es voy a estar tocando y va a aparecer una tía y me va a adorar y me va a devorar o lo que sea. Es que es absurdo. Es que yo me reiría en su cara del que me proponga esta idea. Este, a ver, de aquí este al menos va un poco bailongo y dices bueno, pues yo que sé, este tiene más actitud pero es que este es como voy a intentarme hacer pasar por un hombre de las cavernas. Vive en un mundo apocalíptico pero todo el mundo bien maquillado, ¿eh? Vale, van de fiesta, en un mundo apocalíptico esta. Sí, sí, ahora ocurre menos que antes eso es verdad. Pero, vale, a ver qué videoclips me habéis pasado porque yo no tenía más, yo no tenía más y me gustaría ver un poco lo que habéis pasado por aquí porque también me daba vergüencita algunas cosas. Bueno, me habéis pasado, me habéis dicho también aquí en Twitter, me habéis dicho Rise, Stand, Stand, Still. A ver. Es que es horrible. Bueno, la gente está hablando un poco del grupo y tal, a ver, es una canción que está muy bien. Pero el videoclip es que es... Es como, vamos a experimentar con los cromas. Vamos con este rata blanca que me habéis pasado por aquí, a ver. Os pongo un poco lo de la época, estamos tocando a oscuras, grabación cutre. Y le ponen aquí efecto... Le ponen una imagen aquí, un PNG de historia de fantasía. Y al menos el videoclip tiene que ver... Vamos a concederles que al menos el videoclip relata la misma historia que en la letra. Ojo los 80. Ey, aquí un tío desayunando. Esperemos que a este tío no le echen del bar con una navaja. Comiéndose unos churros. Esto es muy madrileño. Muy bien. Este es Fortuno, en la época. Y este es el guitarrista, ¿no? El que ahora va rapado. Hace poco... Bueno, Diabulous in... Estaba viendo vídeos musicales de nuestra adolescencia y le puse Diabulous in Música de Mago de Oz. Y el cafecito, muy bien. Es todo tan cañí. Esos... Esos... Ese bigote ochentero. Me diréis, no, es que eran otros tiempos, ¿no? Es que en la época se grababan videoclips buenos. Y sí, yo sé que hay videoclips con muchísima producción. No todo tiene que ser thriller de Michael Jackson. Ya lo sé. Supongo que también ellos mismos, supongo que también los propios Obus dirán, mira, 1,2 millones de personalizaciones cuando se publicó. Tampoco, supongo que también Obus dirá, grabamos el videoclip en una mañana y fíjate, y con eso, pues nos acaban en la tele todo el rato. De la rosa de los vientos, ¿esto qué era? Este, este... este es en el que sale... ¿cómo se llamaba este portero de la atlética? Además era metalero. Diabolo sin música es ellos tocando en un cementerio, bueno, más o menos, van así de oscuros y es contra la iglesia. El mono Burgos. Creo que este videoclip es los fondos 3D de estos cutres que decíamos antes. Mira, mira, fondos de estos cutres que decíamos, que bueno, en la época lo petaban mucho. Un pajarito que está yendo por ahí. No sé, es una balada. Y de repente hay un pirata andando. Y van disfrazados de piratas, velas por todos lados. Pero es que creo que el mono Burgos es el pájaro ese. El mono Burgos está paseando por esta isla extraña. Pero ¿de qué va esto? Es que no tiene absolutamente... A ver, ese es otro tema, videoclips que no tienen nada que ver con la música. De repente, Peña cantando en una isla aparece el mono Burgos que quiere. ¿Pero qué tiene que ver esto? Creo que recordé la primera... Y el mono Burgos se va a parar el... Es que tú imagínate, oye, vamos a contratar al portero del Atlético que es metalero para... para un videoclip. Pasadle el guión. Ah, pero es rollo oscurete, no sé. Y este es Satán, ¿no? Que está seduciendo a... Una, dos, tres, cuatro, cinco chicas aquí, no le basta con una. Vale, y esto... O sea, a ver, el tema... El tema del videoclip es que es como que ya nos lo sabemos. Persona inocente se ve seducida por la oscuridad y ya está. Y la oscuridad la representa a Satán. ¿Pero qué se creen vampiros? No lo sé. En ese momento fue cuando Chus de Mago de Oz abrió una tienda de ropa gótica. Iba en rollo gótico. No sé por qué lo gótico y lo osado está bastante conectado. Son Powerwolf. Pues del mismo rollo que Powerwolf, sí. Que sí, que a ti la canta muy bien, pero es que... Voy a poner a... Voy a contratar a varias mujeres seduciéndome. Esto me recuerda a un videoclip de Folkestone, se llamaba, creo. Y se mete en el baño a la discoteca y de repente se mete tal viaje y entonces es un pastillero de discoteca que llega a la Edad Media y se encuentra con un grupo de folk metal. Vampiros heteros es lo menos querible de todo. A los vampiros le dan a Velaya vapor, ¿no? Y entonces luego el chico pues está en esa... en esa fiesta... medieval y luego vuelve a su discoteca. Pero claro, vuelve... Vuelve vestido de... Ojo, esto fue una polémica en el metal... Esto fue una polémica en el metal en los años 2000 en España, ¿eh? Por ejemplo, estos acabaron apadrinando... Digo apadrinando... Abriendo para Deep Purple. O sea, sacaron un disco y... ¡Hala! A telonear a Deep Purple. Y entonces la gente pues no... Fue muy polémico porque generaba mucho hate. A ver, también te digo una cosa. Luego el cantante hizo su carrera en solitario pero en Alemania con el rollo que le gustaba y no lo hacía nada mal. Iban de flipados pero hate que tenían tampoco era normal. O sea, los metaleros se ofendían al ver esto que es verdad que al estar apadrinados por Obus... Esto es... La publicidad que hubo de estos... O sea, tú te comprabas cualquier revista, cualquier medio español de rock y de metal tenían anuncios de esta gente todo el rato. Todo, todo, todo el rato. Muchísima promo y pasta ahí metido, exacto. Bueno, a principios de los 2000 esto fue la polémica del metal. Madre mía. Que luego, claro, la gente pues, en fin. Nos está contando que ha abierto un videoclip. Que ha abierto un libro que le va a obligar a matar a todo el mundo. Hombras oscuras me han poseído. Debo acabar con mi novia y amigos. Van vestidos un poco como los Hewore, es verdad, los que... Exacto, esto es telonearon a Deep Purple, exacto. Es rollo la tigresa oriente, pues sí. A ver, también es verdad que esta gente, el problema era que este tipo de videoclips, si los sacabas en los 80, te los ponían una vez por día durante tres años en MTV, ¿sabes? Pero claro, esta gente lo sacaron en los 2000 cuando era un grupo que se notaba que había mucha promo detrás. Telonearon a Deep Purple, sí, sacaron un disco, Amset, sacaron un disco, pero, pero, es que a ver, creo que es, que alguno del grupo venía y era el hijo de un boxeador famoso de Vallecas y que este boxeador famoso conocía a Fortu y Fortu apadrinó el grupo como hace Mago de Oz que apadrina muchos grupos que hasta ahí, pues normal, ¿no? Pero metieron tanta publicidad que, bueno, entonces te decían, no, es el mejor disco, todas las webs de rock y de metal de España te decían que era flipante el grupo y luego, pues a ver. Estos tenían una versión de Wasp que era bastante horrible, creo. En directo hacían una cosa que era como, pues salían medio encadenados, querían ir un poco como los Marder Dolls o Marily Manson, no sé, no sé, no eran, no eran, no eran tanto de mi devoción, desde luego. A ver, yo te digo una cosa, yo creo que entonces esta gente, bueno, en fin, que les amenazaron, incluso en Garitos de Metal algunos querían pegarles, básicamente, yo era un adolescente, yo, vamos, sería un poco más joven que ellos cuando salió esto y yo básicamente era como que no es mi rollo, pues no lo escucho y ya está. ¿Puedes contar la historia del Necronomicon con esta canción? Para el próximo día de los Inocentes, estaría bien. Pero vamos, tan fácil como que si no te mola el grupo, pues no lo escuchas y ya está.